La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 a 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Sabemos bien que el Señor tenía su grupo de apóstoles, los doce apóstoles, que eran como la semilla de la familia de Dios, del Nuevo Testamento, la semilla de la iglesia, la semilla del cristianismo. Pero el cristianismo es la expansión de qué? De que Cristo es el camino, la verdad y la vida. De que por él se va al Padre. De que por él tenemos su reino de amor y de gracia. De que por él tenemos la certeza de que hay camino, verdad y vida. Por eso la iglesia es una santa, católica, apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que está reunida como en un solo racimo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una sola cosa. Es santa porque su vocación es la santidad. Su máxima sabiduría es la santidad. Además es católica porque la iglesia, por el querer de Cristo, es amplia. Es decir, es para toda la humanidad. Recibe a toda la humanidad. Invita a todos los seres de la humanidad de todos los siglos y tiempos. Y es apostólica. Una santa, católica y apostólica. Desde dos dimensiones. Es apostólica porque hace apostolado. Es decir, porque debe, desde los apóstoles, llevar a Jesús su palabra y su obra a todos. Y además porque está cimentada en los apóstoles, que como dice el apóstol, nosotros, dice Pedro, nosotros estuvimos, nosotros vimos, nosotros comimos, hablamos con Jesús. Los apóstoles, ellos son aquellos postes que nos dan signo de verdad. Por eso es una santa, católica y apostólica. Por lo tanto, la iglesia debe laborar donde quiera que esté para que el amor de Dios vaya al mundo entero. Estos apóstoles vivieron en Galilea todo el tiempo. Pero de Galilea su palabra se extendió al mundo. Pudiéramos decir que una flor de estas hermosa puede venir desde acá al mundo. Porque puede ser llevada a cualquier lugar del mundo. Pues bien, que nosotros contribuyamos para que el amor de Dios vaya al mundo entero. Porque donde quiera que estemos, daremos todo nuestro amor, en la medida en que podamos, seamos capaces, hasta dar la vida con el poder del Espíritu. Agradecemos al vivero la primavera, por habernos permitido esta semana, deleitarnos desde la belleza de su Edén, para dar el deleite de la Palabra Divina. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!